Hola que tal, bienvenidos a DN Deportes. Raúl Ruidías rompe en llanto tras salir a los 9 minutos y usuarios se encienden las redes. Transcurría el minuto 8 de la parte inicial cuando el delantero del Seattle Sounders se metió con todo al área rival, pero chocó con un zaguero. Enseguida se le vio adolorido y con dificultades para caminar en la cancha. Pese a que quiso continuar no logró recuperarse, por lo que tuvo que irse. Tal como pudo verse en una cámara de la transmisión del encuentro, la pulga se mostró acongojado en la banca de suplentes, siendo consolado por el resto de sus compañeros y parte del equipo de trabajo de Juan Reynoso.